Televisa presenta. ¿No creíste que se me iba a olvidar que hoy cumplimos un mes de andar de novios, ¿o sí, Michelle Santoyo? Porque estas flores son para ti, mi amor. Ay, están hermosas las flores. Muchas gracias, Darío González. Nos escuchamos algo, payasos, ¿no? Un poquis. Pero, pues, me gusta mi nombre, Michelle Santoyo. Y no tengo ningún problema con que tú me digas así. ¿O tú sí? No, para nada, Michelle Santoyo. Oye, como a las 4 paso por ti para ir al cine, ¿va? Sí, me encanta tu idea. Tú me diste unas flores por nuestro mesario y ya te doy un beso. Pero, ¿qué es eso de mesario? Mesario es porque cumplimos un mes. Porque ya ves que cuando es un aniversario se cumple un año. Ok. Y como cumplimos un mes, yo le digo mesario. Ahorita que me acuerdas, mi mamá va a cumplir años. Oye, ¿cuándo me vas a llevar a conocer a tu mamá? Digo, yo creo que su cumpleaños sería la fecha perfecta para conocerla, ¿no crees? No, 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 bebé, no te voy a llevar. Me gustaría muchísimo que la conocieras, pero... No, ahorita no, ¿va? Perdín, ¿te gustan tus flores, bebé? Sí. Y la verdad, no entiendo por qué Darío se empeña en no llevarme a conocer a su mamá. Se me hace muy extraño. Seguramente porque te está ocultando algo. Gracias. Mira, hija, ya tuviste una mala experiencia con Henry y no quiero que vuelvas a pasar por otra igual. Solo te digo una cosa. Si no te sientes bien con ese muchacho, términalo antes de que te lastime como lo hizo Henry. Ay, no, papá, Darío es tan diferente a Henry. Es tan lindo. Pero es que se me hace muy extraño que siempre que le hablo de su mamá me va del tema o lo cambia. ¿Será que sí me está ocultando algo? Mira, hija, no puedes estar así. Lo mejor es que hables con él seriamente. Sulema, ¿qué haces aquí? Vino porque vamos a ir al cine. Sulema nos invitó para ir a festejar mi cumpleaños. Pues es un festejo muy anticipado, ¿eh? Porque para tu cumpleaños todavía falta, Cristina. Ay, sí, mamá, pero ni quién se fije. La cosa es festejar. Hola, doña Adri. Hola. Pues yo les aviso que yo no voy a poder ir con ustedes porque me siento algo mal. Ay, mamá, siempre es lo mismo contigo. Pero tú sí vienes conmigo, vámonos. Mamá, no voy a ir con ustedes ya que debí ir con alguien. ¿Con quién vas a ir? Con alguien que ustedes no conocen, así que perdóname, mamá, pero después nos vemos. No, 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 no te voy a permitir que me hagas esto, Darío. Es el festejo de mi cumpleaños. Eres mi único hijo. Dime qué he hecho mal para que te portes así conmigo. Lo único que te estoy pidiendo es que vengas al cine y que festejemos juntos mi cumpleaños. Mira, por favor, hijo, ven con nosotros, ¿sí? Está bien, mamá, está bien. Solamente déjame hacer una llamada y voy con ustedes. Solamente deja de llorar, por favor. ¿Bueno? ¿Mitch? Mi amor, qué bueno que me contestas. ¿Qué pasó? ¿Ya vienes o ya estás aquí fuera de la casa? No, ninguna de las dos. Hablo para decirte que me salió una emergencia y que no voy a poder ir al cine contigo como quedamos. Discúlpame, por favor. ¿Y eso por qué? ¿Estás bien? Sí, después te platico. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ya nos podemos ir al cine? Zulema nos está esperando. ¿Bueno? Escucha la urgencia que te surgió, Darío. ¿Sabes qué? No te preocupes, vete al cine con Zulema. Vete con ella. ¿Nos vamos, mi amor? Sí, mamá, vámonos. 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 ¿Qué pasó? ¿Te piensas quedar ahí? Ya llegamos al centro comercial. No me abraces, Zulema. Cuida tus modales, Darío. No voy a permitir que le hables a tu novia así. Ella ya no es mi novia, mamá. Terminamos hace más de un mes. Lo sé, pero es la única que me gusta para ti, hijo. Ella es muy linda conmigo porque te quiere mucho. Además, es tu primer novia. Es muy bonita. Además, lo más importante es que te quiere mucho, hijo. Sí, Darío. Te amo, te amo demasiado. Te amo tanto que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para que volvamos a ser novias. Zulema, lo que tienes que hacer es olvidarme. Yo ya no te quiero, entiende eso. ¿Ya ves lo que hiciste? Ya le hiciste llorar. ¿Por qué eres así, Darío? ¿Por qué? Ay, sí, suegra. Estuvo súper padre la película. Sí, me encanta. Me gustó muchísimo. Hola, mami. Hola. Mijito. ¿Qué te pasa? Nada, güey. No me pasa nada. Así estuvo durante toda la película. Con sujeta. ¿Sabes que andaba de coqueto con otra chava mamá? ¿Ah, sí? Ajá. ¿No? ¿No lo sabía? Pero te felicito, mi vida. Eres muy guapo, guapísimo. Y has de traer a más de una bien muerta. Ay, pues que traiga muerta a las que quiera. Mira, la única que quiero como mi nuera es a Zulema. Es la que te conviene. Es la mejor de todas. No vas a encontrar a otro igual, ¿eh? ¿Sabes qué, mamá? Mejor me voy a mi recámara. ¡Darío! ¿Y sabes qué? Espero que te la hayas pasado bien en tu cumpleaños, mamá, porque yo no. Darío, espera. No voy a permitir que Zulema se vaya sola a su casa. Acompáñala, por favor. Vámonos. Hasta luego, sugrita. Hasta luego. Nos vemos, doña Adri. Adiós. Deberías de dejar ya en paz al muchacho. Claramente se nota que él ya no quiere nada con ella. Claro. No lo obligues a andar con esa niña. Ay, mamá, claro que la quiere. Ellos se aman. Sí, tómano. Ay, sí. A Darío solo le falta darle un empujoncito para que regrese. Y yo se lo estoy dando. Ellos van a regresar. No, no voy a regresar contigo. ¿Qué es lo que no entiendes, Zulema? Más bien, ¿qué es lo que no entiendes tú? ¿No te ha quedado claro que no te voy a dejar en paz? No lo voy a hacer hasta que regreses conmigo. Y vete olvidando de esa tal Michelle. Porque si no lo haces, si la sigues viendo, tendrías las consecuencias, Darío. Zulema, a ella no la metas en esto. Sí la meto. Porque por culpa de ella me dejaste. No fue por su culpa, Zulema. Fue por tu culpa. Ve cómo te pones. Solamente me estás gritando como loca y amenazando. Qué bueno que te das cuenta de cómo soy. Porque así sabes a qué atenerte, Darío. Así que déjala o ella sufrirá las consecuencias. Te voy a seguir hasta saber quién es esa tal Michelle. Y cuando me conozca, no va a querer volver a verte. Te prohíbo que le vayas a hacer algo, Zulema. Te lo prohíbo. Muy tarde, mi chavo. Porque ella se metió conmigo, se metió con mis cosas, con lo que es mío. Y eso yo no lo perdono nunca. Zulema, yo no soy tuyo. Lo eras y lo volverás a hacer. Si no lo eres por las buenas, lo serás por las malas. Sabes muy bien que yo no amenazo. Si no quieres que algo malo le pase a Michelle, termina con ella y regresa conmigo. No hay más que decir. Si ya no me acompañas a mi casa, me voy yo sola. Michelle, Michelle, espérame. Michelle, espérate, tenemos que hablar. Sí tienes razón, tenemos que hablar. ¿Y sabes qué? Ya no quiero ser tu novia. Ya no quiero nada contigo, nada. Michelle, espérate. No me cortes, por favor, no me cortes. Sé que te quedé mal ayer, pero discúlpame, por favor. No, ¿sabes qué? No te perdón. Porque si hay una primera vez, va a haber una segunda y no quiero pasar lo mismo que pasé con Henry. No quiero. OK, OK. Te voy a contar qué es lo que está pasando, Michelle. ¿Lo que está pasando? Está clarísimo lo que está pasando, Darío. Ahí escuché perfectamente que te ibas al cine con Zulema. Y así es como se llamaba tu exnovia. Y así se llamaba mi exnovia, Michelle. Pero no me la puedo quitar de encima. Se la pasa en mi casa y mi mamá solamente le hace segunda. Dice que no quiere que le presente a otra chava como mi novia porque solamente va a aceptar a Zulema. Pero yo no quiero nada con ella, te lo juro. Cuando estaba con ella me la pasaba muy mal. Es celosa, posesiva, agresiva y siempre quiere que haga lo que ella dice, Michelle. Ayer te quedé mal porque mi mamá se puso a llorar y a chantajearme que fuera con ellas al cine. Por eso no fui contigo, Michelle. Mira, anoche discuté muy fuerte con Zulema. Me amenazó con seguirme hasta saber quién eras y me juró hacerte daño. Es una mala persona. Con mi abuelita y con mi mamá es muy carismática, pero en realidad es todo lo contrario, Michelle. Y tengo miedo de que te haga daño. No, pues sí que nos hicieron sufrir mucho nuestro sexo. Vaya novios que nos conseguimos. Ven. Pero no te preocupes. Sé que juntos vamos a poder enfrentarse sin miedo a nuestro sexo. Todo va a estar bien. Ya decía yo que algo no estaba bien. Todo va a estar bien, mi amor. Hoy sí que te luciste con la comida. Mira que hacerme el antojo que te dije anoche, mi amor. Ay, mi amor. Te amo y sabes que me gusta complacerte. Ay, cómo me gustaría que mi amor fuera como el suyo. Sin problemas por culpa del amor. ¿Y ahora qué fue lo que te pasó? Es Darío, papá. ¿Tiene otra verdad? Sí y no. Resulta que sigue lidiando con su exnovia. Y la verdad no sé qué problema es peor. Si el que él vivió con su exnovia o lo que yo viví con Henry. Bueno, aunque pensándolo yo creo que su situación es peor porque sigue teniendo problemas con su ex. Por ese motivo es que no me lleva a su casa porque se la pasa ahí todo el santo día. Y su mamá lo apoya porque quiere que regrese con ella, pero es que él no la quiere. Pues pobre muchacho, ¿eh? Vaya que sí está en un serio problema porque una novia despechada es el peor enemigo que se puede echar un hombre encima. Lo bueno contigo es que Henry, tu exnovio, no ha vuelto a dar señales de vida. Ay, no, 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 ni lo invoques, papá. Cruz, Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Darío, hijo. No tarden en llegar, Solema, por nosotros. Y quedé con ella que íbamos a ir al centro comercial para tomarnos un café. Discúlpame, mamá, pero no voy a ir con ustedes. ¿Y se puede saber por qué no? Sí, sí se puede saber por qué no. Porque tengo una novia y se merece que la respete, mamá. Y en lugar de estar saliendo con Solema, voy a ir con mi novia. Sabes muy bien lo que pienso sobre ese tema, Darío. Lo sé, mamá. Y por eso no te había dicho nada sobre Michelle. Que, por cierto, ya cumplimos un mes de novios. Como tampoco te he dicho cómo es Solema en realidad, mamá. Ella es celosa, es agresiva, es súper posesiva. Es súper problemática, mamá. Por supuesto que no, Darío. Y no te voy a permitir que la levantes falso solo para justificarte que ya no andas con ella. Ah, seguramente es Solema. Solema es la mejor niña que he conocido. Y lo más importante, que te quiere. Y te lo digo de nuevo. A esta casa no entra otra que no sea Solema. Y por favor, no quiero que traigas a esa muchachita que no sé quién es ni qué mañas tenga. Hola, suegrita. Miren lo que les traje. Un plan. Lo hice con mis propias manos. Hola, Darío. Me quito el hambre, me voy a mi recámara. Sí, hijo, ve, ve. ¿Darío? Deja en paz al muchacho Cristina. Mamá, déjalo en paz. Mamá, déjame en paz. No voy a ir a ningún lado contigo y con Solema. Soy yo, hijo, tu abuela. Ábreme, por favor. Pásalo. Perdón. Es que le puse seguro porque pensé que mi mamá me iba a venir a molestar como sabe hacerlo. Ajá. Y estuvo a punto de venir por ti, pero la detuve firme. Ya se fue con Solema a tomar café. Yo no sé por qué tu madre no se da cuenta por lo que estás pasando. A kilómetros se nota que tú ya no quieres nada con esa niña. Y, ¿sabes? Hay algo en ella que no termina de convencerme. Es por ese motivo por el que finjo, pues, no poder ir al cine, ni al café, ni salir a comer. Yo no quiero estar cerca de ella. Tú tienes razón. Siento que no es sincera y a veces es muy sobreactuada, como hipócrita. Ay, ya, güey. Cuando andaba con ella me hacía quedar mal delante de todos. No me podía ver hablando con mis amigas en una fiesta porque se ponía como loca a gritarme y hasta las golpeaba. ¿Eh? Por eso terminé con ella, güey. Pero no me la puedo quitar de encima. Se la vive aquí en la casa y mi mamá solamente la está haciendo segunda. Es que tu madre no puede ver por lo que estás pasando. Déjame a mí. Tú déjamela. Gracias, abuela. Ay, te quiero, chiquito. Yo también te quiero. No, es Darío. Darío me trajo serenata, me trajo serenata. Ven y bésame otra vez, abrázame. No, 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 es cierto. Es Henry. Mi amor. Sí, él es Henry. Ven. Ven, mi vida, te extraño. Mi amor, regresé por ti. Quiero que vuelvas a ser mi novia. Ven, baja, mi vida. Es Henry. Mi amor, vine por ti, regresé. Quiero que vuelvas a ser mi novia, mi amor. Ven. Mi amor. Michelle. Hija. ¿Cómo es Henry? Es él. Quédate tranquila, hija. Tu papá va a hablar con él. Quédate tranquila. Michelle, mi amor. Ahí te va la canción completa para ti. Ven, ven, ven. Ven y bésame otra vez. ¿Qué haces aquí? Lárgate y deja en paz a mi hija. Ey, suegrito, qué gusto. Gusto a una chela. Lo único que quiero es que te largues de aquí y dejes en paz a mi hija. Porque si no te alejas de ella, esta vez sí te voy a denunciar con la policía. No juegas rudo conmigo, suegrito. Si regresas, ¿por qué amo a su hija? Ahora me voy, pero no creo que voy a dejar de luchar por su amor. Eres mía, Michelle, solo mía. Nos vemos, suegrito. Ven, ven, ven. Ven y bésame otra vez. Abrázame. Dime que todo va a estar bien. ¡Darío! ¡Hola, mi amor! ¿Qué haces aquí? Vine por ti para acompañarte a tu escuela. Tú no me vas a acompañar a ningún lado. Entiéndelo, yo ya no soy tu novio y no te quiero cerca de mí. Aléjate y déjame en paz. Mi amor, ¿cómo estás? Henry, ¿qué haces aquí? Pues te extrañaba tanto que vine por ti porque tú eres mi, solo mi... Henry, por favor, no me toques. No quiero nada contigo. ¡Nada! Si yo vine hasta aquí, no fue para preguntarte si querías estar conmigo. ¡Es porque vas a estar conmigo! ¡Suéltame, Henry! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¡Suéltala! ¡Suéltame, Henry! ¡No! ¡Venganme! 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 Gracias por ver el video ¿Qué crees que quiero hacer? ¿Quién es él para meterse en lo que no le importa? Es mi novio ¿Qué dijiste? ¿Qué es mi novio? Entiende que ya no te quiero, no quiero nada contigo ¿Tú no tienes más novios que yo? ¿Me escuchas? A la próxima te mato, idiota Mira nada más cómo te dejó ese salvaje ¿Qué hago, mamá? ¿Qué hago, papá? Conozco bien a Henry y sé que no va a dejar de molestarnos Es de lo peor Ese delincuente es de cuidado Tenemos que hacer algo al respecto, Jesús No podemos dejar solos a los muchachos Tenemos que denunciarlo La agresión que te hizo fue tremenda Y debe quedar constancia con la policía Es lo que debimos hacer cuando ese desgraciado te golpeó y te dejó casi muerta Vamos ahora mismo con la policía En serio, muchas gracias por preocuparse por mí y por acompañarme a la delegación a poner la denuncia en contra del exnovio de Michelle Es un verdadero delincuente, maldita la hora en que lo conociste No, mamá, maldita la hora en que le hice caso, mamá Fue mi primer novio y no vi las alertas por querer tener novio Perdónenme todos No hay nada que perdonarte Todos pasamos por el primer amor Y nos lanzamos a la aventura en lo viajgo sin darnos el tiempo de conocer a las personas Así que no te sientas culpable por nada, hija De los errores aprendemos, pero yo estoy pagando muy caro mi error Yo también lo estoy pagando muy caro con mi ex Porque igual que tú, mi amor, no me di el tiempo para conocer a Zulema Y ahora no sé cómo sacarla de mi vida Ay, muchachos, están envueltos en puros problemas Y todo por culpa del amor Pero todo tiene solución en esta vida Darío, yo creo que debes hablar con tu mamá y contarle todo sobre Zulema Es que ya lo he hecho, pero no escucha Zulema la tiene embrujada con su carisma cuando en realidad es todo lo contrario Los invitaré a pasar, pero lo más seguro es que Zulema esté en la casa Y no quiero que mi mamá se vaya a portar grosera con ustedes Pero a mi abuelita sí me encantaría que la conocieran Ella es muy linda conmigo Ah, pues los invitamos a cenar esta noche a casa Sí Perfecto, me gusta mucho la idea Entonces los veo en la noche Pa Te amo Ay, Cristi, no se me hubiera ocurrido, pero me gusta tu idea Tu fiesta de cumpleaños tiene que ser algo grande, algo bonito Y en un buen lugar Claro Darío Válgame, Dios, pero ¿qué te pasó? ¿Quién te pegó? Mira nada más cómo vienes Me peleé, pero estoy bien, gracias Michelle y su mamá me curaron Michelle, ¿sigues con esa después de lo que hablamos? Sí, sigo hablando con ella porque es mi novia Y esta se llama Michelle Ella es mi novia Ella es mi novia